La gente compra mierda a precio de oro. Eso es lo que hay que plasmar en la obra. Basta de mierda a precio de oro, basta de tomar el pelo a la gente. Antiguamente, Sofía Canevaro había representado a Yves Klein, rival y enemigo artístico de Piero Manzoni, hasta que conoció a este y decidió vivir de él. Las malas lenguas, en Perón, dicen que nunca ha dejado de representar a Klein. Sofía Canevaro es alcohólica, es drogadicta... ¡Mierda! Tu padre lo sabía, él estuvo allí. ¡No me distes a mi padre! No había mierda en la lata, había yeso. Y en algunas pusimos agua, y en otras una lata más pequeña. Lote número 39. Amigo de Piero Manzoni y como él pintor o escultor o algo de eso, aunque se tira toda la función tocándose las teclas del piano. ¡El musical de éxito de la temporada! ¡Va a cantar el de prensa, mañana! ¡Es conmigo! La gente quiere gastar Y siempre se la gasta Comprando este arte sin criterio y con total unidad La gente quiere mierda Y mierda voy a darles La gente no distingue El arte de la mierda Por eso voy a darles Mierda De artista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!